Bienvenidos tesoros a otro video, el día de hoy vamos a estar hablando de bloqueo creativo es algo que me habían preguntado mucho en Instagram, que les diera tips que qué hacen cuando tienen un bloqueo, incluso les dejé una encuesta pero ya les voy a platicar qué hago yo, qué es lo que me funciona a mí y pues se los comparto, que quizás a ustedes también les pueda ayudar que no sé si decir que sea un bloqueo o simplemente uno no está como inspirado pero eso lo voy a comentar más adelante, mientras empecemos con el primer tip que para que empiece a fluir toda esta creatividad o todo lo que tienen ustedes dentro para mí lo que me ha servido últimamente es hacer sketches es algo que yo dejé de hacer hace mucho tiempo, eso lo hacía cuando yo estaba en la escuela pero ya después no lo hice y ahora en este año vi que me sirvió muchísimo tener mi libreta de sketch y ser súper constante con eso eso de constante miren es como ambiguo, quizás tú no seas constante pero el chiste es de que cuando tú hagas un sketch es que lo sientas y no precisamente no me confundan en el hacer sketch que tiene que tener más bien tiene que ser una página súper ultra aesthetic o súper bonita no, el chiste de hacer sketches es como de ah, se me ocurrió una idea, la voy a hacer y no tiene que ser un sketch súper bien hecho o sea, no, 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 el chiste es de que ustedes en ese momento plasmen su idea o incluso escrita como se les pegue la gana tesoros pero el chiste es de que no se les vaya esa idea y lo pongan ahí la verdad es que a mí me ha servido mucho eso, no les voy a mentir una que otra página sí me esmero a que quede bonita pero amigos, es una entre 30, no lo sé pero eso les puede ayudar mucho, es algo que yo les recomiendo otro tip que a mí también me gusta mucho y que creo que es de mis favoritos cuando estoy toda desguanzada así como de, ay no, la vida no vale nada porque yo tengo muchos momentos de esos, amigo es tomar inspiración de otras personas, de otros artistas creo que mi herramienta favorita para eso es Pinterest ahí agarro y veo, porque ves de todo puede ser fotografía, arte, pintura, carteles, de lo que sea, tesoros creo que eso es lo más bonito cuando uno se puede inspirar de otras personas, de otros artistas en mi caso uso Pinterest o Instagram o Tumblr o Demian R la verdad es que donde ustedes quieran tesoros incluso a mí me gusta también mucho ver películas eso me ayuda un buen como para despejar mi mente y decir, wow, voy a hacer esto también pueden leer libros o ojear libros a mí me gusta mucho ver los libros de arte y esos son los que a mí me ponen así de wow ese es otro tip que yo les puedo dar si ustedes no se sienten con esos ánimos de, pues, de hacer algo quizás leer ojear un libro de arte de películas les puede ayudar ver lo que hacen los demás es súper, súper inspirador a mí me gusta muchísimo incluso cuando yo tengo la motivación y ver el trabajo de alguien más es como de wow porque es algo que te dice así como de wow yo podría hacer esto o cómo le podría hacer para aquello la verdad eso sí a mí me alienta mucho entonces no lo sé quizás ustedes en vez de ponerlo porque siento que a veces lo ponemos como competencia así como de ay, pero es que a esa persona sí le sale y a mí no en vez de tirarnos siento que es como de no, mejor si a esta persona le sale así voy a agarrar esto o cómo le hizo o así para que entonces uno lo pueda aplicar en su trabajo otro tip que les doy que a mí también me funcionó un buen y esto me lo dieron en la escuela es una técnica que se llama jiramequi espero decirlo bien la verdad esto fue de creo que es de las cosas más increíbles porque te pone a trabajar el cerebro el cerebro bien cañón este es como una técnica que hicieron pues dos artistas un artista austriaco y el otro era creo que alemán y la dupla se llama Penghu estos morros pues empezaron a hacer manchita bueno creo que creo que cuentan que mientras estaban en su estudio y así vieron hojas con manchas de pintura de lo que tenían y ellos empezaron como a poner líneas puntos y todo y así empezaron a formar cosas desde las manchas y eso está súper padre porque la verdad es que sí funciona a veces dices wikipix yo empecé a hacer aquí estas manchitas para que ustedes también vieran para que ustedes probaran el que pueden hacer hay una que me salió como un artefacto extraño que lo primero que pensé fue en el castillo vagabundo pero el chiste es eso que empiece su cerebro a trabajar con cosas que usualmente no trabajaría la palabra hirameki creo que es japonesa y significa destello de inspiración lo cual siento que sí sí le dio y este y creo que es un buen comienzo cuando uno tiene como este disque bloqueo creativo y digo disque porque a veces siento que uno lo puede confundir con varias cosas pero bueno mientras hago estos ejercicios les estaré contando acerca de de lo que es el mentado bloqueo creativo no siento que uno tenga un bloqueo o sea siento que es un bloqueo cuando de plano no sabes ni para dónde ¿sabes? porque a veces siento que uno lo puede confundir con cansancio con sus sentimientos o sea porque incluso cuando uno está cansado o triste es ahí cuando también pueden surgir cosas bien bien hermosas y bien locas de hecho creo que a mí me ha funcionado más cuando me siento así que cuando me siento feliz pero eso ya depende de cada quien amigos de hecho Cristian Cermeño tiene un un video de eso de como los falsos bloqueos creativos y mucho de lo que comenta ahí creo que si lo comparto porque a veces uno confunde y siento que el bloqueo creativo es esta cosa cuando uno no sabe ni para dónde y le da miedo como hacer las cosas y el miedo a que no te salga porque esa es otra amigos pero antes de decirles para que sea como una platicida un poco más amena hay otra cosa que a mí también me hicieron en la escuela y me funcionó súper bien que fue pensar en cosas que a mí me gustaron o sea cuando uno no sabe qué dibujar que es como de ya ahora qué dibujo en mi caso yo suelo dibujar mucha morrita o torsos de morrita o caras de morritas y así y les he comentado que me gusta también trabajar fondos pero es algo que yo casi no hago y me gustaría trabajar más hay otra técnica no sé si podría decirlo porque eso también me lo enseñaron en la escuela de que pensar cosas que a mí me gustaran entonces yo en un papelito corto bueno más bien pongo lo que me gusta los corto y como al azar que empiece es importante creo yo que pongan algo que les guste porque si no ponen algo que les gusta pues igual y entonces también se van a sentir así como no no se me ocurre nada en cambio cuando uno pone cosas que sí le gustan pues entonces ahí es donde puede fluir más las cosas entonces ustedes ponen como una tómbola sacan sus papelitos y se ponen a dibujar entonces empiezan a hacer un sketch de lo que podrían hacer por ejemplo a mí me salieron estas palabras y empecé así como de ok voy a trabajar con esto decidí no trabajar una morra porque siempre trabajo morras yo por lo regular pues hago eso y siento que a veces es como de no voy a salirme un tantito de eso y empecé así como a mezclarlo una vez que ya tenía mi sketch empecé a trabajarlo directamente con wash en mi caso que o sea esta práctica es como como para que fluya saben no para que sea súper perfecto y todo porque siento que a veces es lo que nos detiene pensamos que lo que tiene que salir tiene que ser perfecto y tiene que ser como inmaculado a nuestros ojos y no amigos o sea creo que cuando uno tiene estas sensaciones lo que más le sirve o en mi caso que a lo mejor les puede servir es hacer como como que fluya saben y creo que este chiste es de que ustedes sientan lo que están haciendo no que lo hagan forzado porque si lo hacen forzado entonces ya valió queso y siento que ahí es donde uno se empieza a hacer estos rollos mentales que es lo que les comentaba de que es como de ay pero es que no me va a salir pero entonces a veces uno sobrepiensa mucho las cosas y eso no está padre déjense fluir que digan es que no se me ocurre nada tal vez no tengan muchas palabras pero con esas palabras se pueden empezar a trabajar porque de verdad que hay tantas tantas combinaciones que ustedes pueden hacer y otra cosa creo que también cuando siento que la gente dice es que tengo un bloqueo creativo porque ya trato de hacer muchas cosas y no me sale y más que nada creo que eso es frustración y de eso se trata el hecho de seguir estudiando y seguir como haciendo las cosas a veces creo que lo que tenemos que hacer es como detenernos tantito y preguntarnos así como de que estoy haciendo por qué no me sale esta mano por qué no me sale este cuerpo por qué no me sale esto y empezar a observar lo que en lo que la estamos cajeteando amigos porque así pasa o sea entonces tal vez eso les pueda ayudar también o sea de que iris y llévensela tranquila no se estresen yo sé que es fácil decirlo y porque a mí me ha pasado y es como de no pero créanme que cuando uno está más relajado las cosas empiezan a fluir y espero que ustedes también creo que otra cosa que nos puede pasar parece que uno a veces está muy inspirado y de pronto es como oh demonios no se me ocurre nada o sea pero siento esa inspiración y así y siento que ahí es cuando uno tiene miedo a hacer más cosas entonces no le tengan miedo siento que no tengan miedo a fluir no tengan miedo a hacer sketches no tengan miedo a que les salga feo por así decirlo pero no les tengan miedo de ahí créanme que lo que más que importa es como la idea y de ahí la van depurando creo que estamos muy mal acostumbrados a querer las cosas súper rápido y miren que yo soy muy desesperada entonces lo que yo les recomiendo es de tranquilos no se desesperen hagan sus sketches y de verdad que les van a salir cosas bien bien bellas espero que esta platiquita les haya servido de algo a mí estos tips por decirlo así me han servido espero que ustedes también y bueno amigos si les sirvieron estos tips déjenme aquí abajito qué tal les pareció si ustedes tienen otros tips también me gustaría leerlos para aplicarlos y pues nada recuerden que aquí nos ayudamos todos y pues ya eso es todo espero les haya servido de algo el videito nos vemos la próxima semana ya saben que si les gustó el video denle like suscríbanse pónganle tilín tilín a la campanita para que les avise de algo recuerden que tenemos una musiquita una musiquita una lista de musiquita en spotify para que ustedes cuando dibujen se inspiren y pues nada ya me voy los quiero mucho espero les haya gustado este video y ya me voy los espero en mi instagram y ya me voy y ya me voy y ya me voy y ya me voy